Nosotros les presentamos una denuncia de una persona que pasó una carta a la ESPA a todos lados, que no lo escuchaban, pues vino al sitio correcto, vino aquí a Noticias de Acacias, Visión Noticias, pasamos la notica y ya hoy hay respuesta. Regáleme la imagen, Don Diego. Esta es las dos imágenes, mire, la del lado izquierdo es el antes y el después. Así estaba, es el mismo sector, mire, lleno de pasto, lleno de maleza, pues fueron los señores de la ESPA, aguadañaron, recogieron la basura, ya, listo. Por lo menos ese tema quedó ya clausurado en cuanto a la presentación, ¿no? Sí, mejoró muchísimo. Lo difícil sí va a ser, se demora un poquito el tema de las bancas, el tema de las maquinitas, ¿no? De los elementos donde los niños se divierten porque... Pero por lo menos se ve la voluntad de solucionar las cosas. Sí, sí, el gerente de la ESPA hizo hasta donde le corresponde, pues, donde él tiene acceso, que es eso. El tema de la guadañada... Hasta donde sus recursos se lo permiten. Sí, señor. Su capacidad de acción. Claro, su capacidad de acción y para eso está también la ESPA, para eso se generan unos recursos y él puede contratar ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, muy bien, señor gerente de la ESPA, a usted se le agradece, a su equipo de trabajo, por responder rápidamente esta queja. Como nos gusta, oiga, aquí lo pasamos y él rápidamente atendió la queja de la comunidad. Eso es lo que deben hacer los funcionarios, escuchar a la comunidad, entender sus preocupaciones y tratar de hacer respuesta o de dar cumplimiento a sus funciones. A ver, y mire, y este medio de comunicación, al final deben verlo, es más bien como un servicio también para ellos. Claro. Porque como los otros medios están ocupados en, como se llama, en lambeo, ¿cierto? Pues ellos van como detrás de lo que hace el alcalde o la administración para ir lambiendo. Y solo muestran lo que hacen. Sí, lo que hacen, lo que a bien pudieron hacer y entonces se quedan ahí, al otro día van lambiendo, van lambiendo. No, aquí les vamos mostrando la otra cara y entonces los funcionarios la van mirando y eso es, así es, funciona la cosa. ¡Suscríbete al canal!